Hey, bienvenidos amigos a otro video para el canal, esta vez vamos a hacer una guía un poquito así fast and furious como yo digo que después digo que son rápidas y duran una hora o tres horas o veinticuatro, no lo sabemos, eso lo sabremos pues cuando se suba el video porque pues si ahorita no se porque lo estoy grabando apenas no, jaja, que pedo, de una vez les digo que puede que vayan a escuchar algún gallo por allá atrás porque pues gallos, hay perros llorando por ahí, hay gente por ahí cantando, hay gente por ahí platicando, perros peleándose, pájaros cantando, yo que se también, hashtag cerro de México, ranchos locos, yo que sé, ustedes saben, aparte siempre se escucha todo esto, ok, vamos a hacer esto con caramel men, primero vamos a ir rápidamente a sus módulos, a los módulos estos que yo los tengo, en realidad los tengo así, no los he desbloqueado todos porque pues no, como ya saben en los streams lo que hago es pedirme que a ustedes me dicen que me voy a usar y pues no le dedico un tiempo súper súper dedicado a un solo meca porque estoy usando los 16 mecas, constantemente al día uso al menos la mayoría de ellos y pues XD, ¿no? pero ya, ya quiero saber qué onda, aparte esto está fácil, aquí hay dos configuraciones, la configuración para caramel con core 1 y la configuración para caramel con core 2, que el core 2 beneficia al modo torreta y el que es este, y el core 1 beneficia al modo así como está el caramel, el así parado en modo humanoide osito gominola, este, para pesar el core 1 aumenta significativamente el reload rate, el tiempo de recarga del arma primaria, este, y la velocidad también, la velocidad de disparo, entonces esto es para el básico de caramel, a mí me, a mí la personal, que casi no uso el core 2, o el modo torreta casi no lo uso, debería usarlo más, yo agarro, yo suelo priorizar más el core 1 por esto mismo, el core 2 como ven, dice que el modo tanque, los disparos del modo tanque son más rápidos y tienen como, se hace la vuelta más pequeña como para más precisión, no sé, va más rápido la cosa, o sea, es que el cañonazo, y si no me equivoco, eh, eh, convert attacks in server, rapid bullet, with faster rounds in tank form, no recuerdo si recarga un poquito más rápido, tal vez no, tal vez solamente es el disparo más rápido, pero la cosa es que beneficia al core 2, lo que yo tengo ahorita, según yo, es para core 1, ¿verdad? Eh, creo que sí, creo que sí lo tengo para un core 1, aunque este, el de, el, bueno, primero empecemos con el módulo de daño, tengo el de blazing meteor, que me da hasta un 30%, eh, este, de, eh, de flight, eh, flight velocity, ¿cómo les digo esto? Eh, si no me equivoco, esto es el tiempo en el que el disparo llega desde que lo disparas hasta el objetivo, si no me equivoco, si no mal recuerdo, si me estoy equivocando, díganmelo, porque esto lo, estos videos yo los hago así súper improvisados, lo que me va saliendo lo hago y casi no corto muchas cosas, corto cuando voy a cambiar de tema nada más, este, eh, pero creo que es esto, la cosa es que beneficia al, al disparo del arma primaria, así que como yo estoy improvisando el core 1, que beneficia al arma primaria, al básico del caramel, pues es el que yo, eh, uso, si vas core 2, pues agarra este, el de shatter shot, que expande el, el rango de explosión de la, del modo tanque hasta un 20% de, de rango de explosión más ampliado, obviamente beneficia al modo torre tan nada más, y luego vamos con el módulo de defensa, el cual yo tengo en este, que instantáneamente recupero, eh, 200 de escudo cuando hago el salto, cuando hago el rocket jump, que es el salto, si no me equivoco, el saltito que pega el caramel, así que cae sentadito, si no me equivoco, cuando hago eso, recupero 200 de escudo, de, de, de escudo, lo cual está bien, si estás peleando yo, que soy más de melee, me voy con todos los meques a melee, pues eso me beneficia, porque recupero escudo en el momento que estoy peleando con el core 1, obviamente si vas con core 2, tenemos aquí el, el, este, que no sé por qué lo cambié, estoy tonto, este que me da hasta menos 20% de daño sufrido, cuando estás en modo tanque, o sea, recibes menos, eh, recibes 20% menos de daño de los ataques que, del enemigo, lo cual te da una defensa mucho más, vas a aguantar más, el modo tanque, si a ustedes les gusta el modo tanque, pongan esos, pero yo que uso core 1, me, 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 me centro más en el básico de caramel, pues agarro los, eh, los que les acabo de decir, en el módulo de movilidad tengo el de super leap, yo antes usaba el otro, el de hike energy blast, que da hasta, hasta un 30% más de, de knockback para la, eh, para la, para el cañonazo que pega, el arma secundaria, el cañonazo que pega, se cae el pecho, eh, ese los empuja, ah, pero ese los empuja 30% más todavía, les hace un knockback, y los deja como, es como un pequeño stun, porque mientras estás en el knockback, en, en la caída hacia atrás, en el brinquito que peas, no puedes hacer nada, tú como en meca, cedes el enemigo de caramel, si te pegan ese cañonazo, y tiene, este el de hike energy blast, mientras vas cayendo en el aire, no puedes hacer nada, así que, si es como, como algo así, este, eh, pero sí, aquí ya es, yo creo que, eh, a tu, a tu, como tú lo veas, como tú lo veas, eh, yo empecé a usar el de super leap, que me da hasta un 60% más de distancia máxima, en el, en el, en el salto este que pega caramel, a ver, teniendo en cuenta que caramel tampoco tiene mucha movilidad, y que su única movilidad, es el salto, pues, yo creo que está bien, eh, el otro también está bien para pelear, pero, me ha servido más el super leap, aquí ya elijan el que ustedes quieran, pero sí, aquí, este es core 1, core 2, core 1, core 2, no hay de más ahí, listo, ok, perfecto, vamos con los, con el tech, aquí primero tenemos, tenemos varias cosas aquí, hay que verlas, tenemos aquí un core 1, que tenemos aquí asalto, eh, programa de asalto, que me da, incrementa el daño a corta distancia, el rate of fire también, que es el, el, la velocidad entre disparo y disparo, eh, daño contra escudos, daño más a corta distancia, daño más a corta distancia, y haré explosión para el cañonazo, para los básicos, que es explosivo, es daño explosivo caramel, es un tanquesote explosivo, loco, por lo cual, eh, todo esto a core, esto es para core 1, yo priorizo core 1, entonces, eh, todo lo que sea a corta distancia, yo lo agarro siempre, casi siempre, en muchos mecas, en la mayoría que eres de los mecas, creo que uso, alguno de estos de corta distancia uso, eh, y luego en los otros, tengo el de, eh, optimización defensiva, que me sube 1% más de, de la vida máxima del meca, también, eh, me da 6% más de velocidad al usar ítems, lo cual está muy bien, que de hecho, ahora sí voy a hablar de algunos patrocinios que me acuerden, porque no tengo las imágenes, luego las voy a, este, luego las voy a, les voy a sacar capturas y las voy a recortar para, para enseñarles en las guías también, la imagen del, del patrocinio, pero por el momento nomás lo voy a decir así como lo recuerdo, de hecho, creo que no recuerdo los nombres, pero ahorita se los digo, así más o menos por encima, ¿no? Eh, porque esto me recordó que hay uno que también te permite usar los ítems más rápido, eh, bueno, este para usar los ítems está bien, ya tomando en cuenta que eres lento, si te gastas tu movilidad, entonces vas a quedar expuesto a mucho daño, porque vas a recibir daño, no vas a poder, no vas a tener movilidad, vaya, te van a estar dando, entonces lo que tú quieres es recuperarte rápido, te escondes y 6% más rápido usas los ítems, ya sea el reparador grande, el reparador chico o los reparadores extendidos, ¿ok? El siguiente es Impact Armor, que te da otra vez 1% más de vida máxima para el meca, lo cual está bien porque Caramel es un tanque, los tanquecitos hay que tanquearlos, vaya, ya sea con más, eh, más durabilidad para escudos o más vida, ¿no? como a ti te guste, eh, y, y, y durabilidad a corta distancia, ya que voy a estar peleando con el Cor 1 a corta distancia, quiero durar más, quiero mantenerme más vivo, perfecto, tenemos el plan de cooldowns, que también, eh, recupera la, el combat skill, que es el salto, uno punto, un punto seis por ciento más rápido, o sea, el cooldown también recupera dos por ciento más rápido la habilidad secundaria, que es el cañonazo del pecho, eh, y está muy bien, yo creo que sí, este, está bien, eh, bueno, así yo me lo armé y así me funciona, con el Cor 1, perfecto, perfecto, eh, Cor 2, creo que lo tengo bien, como les dije, siempre uso uno de corta distancia, je, porque, pues, también, pues, puede que pelee a corta distancia, aunque vayas modo torreta, aunque vayas con modo Cor 2, igualmente, muchos te van a rushear, te vas a encontrar con gente de corta distancia, entonces, pues, vamos a alimentarle un poquito ahí a la, a la corta distancia, lo siento por los que me están inviti, inviti, que no acepto, aparte ya saben que casi no juego squads, a veces me dan ganas de jugar squads, off stream, o sea, fuera de stream, como ahorita, por ejemplo, si no estuviera grabando esto, pues, aceptaría jugar eso, eh, así que le puse este, que, que quieres que no, me añade un poquito más de daño a corta distancia, por si tenemos que enfrentarnos con alguien a corta distancia, vaya, eh, o, o si nunca encontramos el Cor 2, si agarramos Cor 1 y no nos queda de otra, pues, tenemos aquí un pequeño, un pequeño bufeito para nosotros mismos, contra, eh, para daño a corta distancia, también el área de explosión aumenta, lo cual, el área de explosión también, eh, beneficia al modo torreta, porque, pues, añade un poquito más de área, ¿no? El siguiente es el módulo de artillería que, eh, te da un bonus de 1.8% más, eh, de daño cuando, eh, cuando tu meca está por encima del 80% de su vida, eh, cuando tienes, eh, más del 80% de tu vida, eh, cuando tienes, eh, más del 80% de tu vida, tienes un aumento de daño de 1.8%, lo cual está bien, si desde lejos te pones modo torreta, porque es para cortos, pues, eh, vas a hacer, eh, vas a hacer pupita al otro, ¿no? Le vas a hacer, eh, lo que vendría siendo ser, eh, el love, eh, mientras te baja vida, así que le vas a alcanzar a pegar unos 3, 4 cañonazos antes de que él te haga daño, y le vas a aplicar este 1.8% más de daño, eh, al meca, al meca enemigo, más aparte que te añade también 2% más de, de área de explosión, al igual que el, el one slug de aquí arriba, y ya tienes 4% más de, de área de explosión, tanto para los básicos, el cañonazo, el modo torreta, así que, está muy bien. Siguiente, tenemos Optimal Reloading, eh, que me da un Rate of Fire, este, de 1.2%, eh, eh, esto es para el, esto es para el básico, para el básico también, que está bien, está bien, es un poquito más de ayuda para el básico, el Rate of Fire creo que es el, la velocidad entre disparo y disparo es más corta, ahí de hecho te dice, es válido el Rate of Fire para la arma primaria, no para las secundarias, ni para armas que se carguen, eh, supongo que cargables como el, el francotirador de, de, de Gabriel que se carga, o yo que sé, la flecha de, de Raven que la cargas, también puede ser que eso se refiera. Luego tenemos también el Reload Rate, que nos da 3, 3 punto, eh, bueno, 3.0 iba a ser, 3% más, eh, velocidad de, este, de recarga, que creo que no lo están viendo porque está mi cámara encima, pero yo por eso yo se los estoy diciendo, tranquilos, que nadie convulsione porque, por eso lo estoy leyendo, para que sepan, ustedes nomás tienen que ver este ícono y escuchen lo que yo estoy diciendo. Me da también 3% de velocidad de recarga más, este, y esto funciona solamente con armas que tengan clip, eh, o capacidad de, de recargar las rondas, como Caramel que recarga, tiene su, eh, por ejemplo, 6 de 6 balas, te las gastas y recargas, eso ahí te das cuenta que recarga, obviamente pues, como recargan, sacan los cartuchos, etc, etc. Este, esto es una para Core 2, así rapidita, también, así que, nice. Tengo otra aquí que hice, que igual voy a meter esta, para ustedes también, voy a, cuando, cuando haga la siguiente guía, que creo que va a ser la de Skylark, les voy a meter también una configuración Tech para Iron y Team Deathmatch, tengo configuración Tech de Caramel también, para Iron Arena y Team Deathmatch, si les gusta jugar, pueden ponerse esta cuando vayan, Bien, de hecho, esta es igual que la de Core 1, si no me equivoco, es igual que la de Core 1, pero hay una diferencia nada más, la única diferencia de, entre la de, entre la de Core 1 y la de Team Deathmatch y Iron Arena, es este ítem, el que me da 1% más de vida y la velocidad de usar ítems, la velocidad de usar ítems no la necesito en Iron ni en Team Deathmatch, porque no hay malditos ítems, entonces, ¿para qué voy a querer la velocidad para usar ítems? Así que cambié este a, si no me equivoco, este, ¿no? Sí, más 2% de escudos para el mecha y recuperación de escudos, pues para cuando estemos en la pelea y todo, pues recupere más rápido el escudo, más escudo para aguantar más al principio de la pelea y está bien, yo creo que está bien, todo lo demás es igual a lo del Core 1, simplemente regresa en la parte del Core 1 o véanlo aquí, todo, daño a corta distancia, los cooldowns, la vida máxima, daño a corta distancia, eh, 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 durabilidad a corta distancia, lo único que cambié fue el, la optimización de defensa, que no voy a ocupar esta velocidad de usar ítems, porque no hay ítems en Team Deathmatch y en Iron Arena y puse de escudos para tanquearlo un poquito más y aguanté más en esas dos, este, en esos dos lados, ¿no? Vaya, así que, eh, miren, bueno, no lo ven porque, pues, jaja, porque están las estadísticas, si no, pues miren, se los enseño, aquí están, miren, Core 2, Core 1, Iron y Team Deathmatch, aquí en sus respectivos títulos, si les gustan, pues, nomás hagan una captura aquí, en este, en este justo momento, tienen los títulos, no se preocupen, y cálenlas, y si ustedes las van viendo, si no les gusta algo, pueden cambiar las cosas, pero normalmente yo, es una configuración que yo utilizaría, recuerden que esto es una, eh, son configuraciones, todas las guías que yo hago, son las configuraciones y las formas de jugar a, a mi, a mi vista, ¿no? A mi punto de ver, esta es la forma en la que yo he jugado, en la que yo he aprendido, otros tendrán otra forma de jugar y es respetable, por eso, eh, por eso si hay varias guías, desde un mismo mecha, este, vean las dos, porque son puntos de diferentes personas, por ejemplo, Tío Broly tiene la guía de Skylark, pero yo voy a subir la de Skylark también, eh, Gato Kik tiene la de Voltus, pero yo también voy a subir una de Voltus después, y vean las dos, y pueden comparar entre diferentes jugadores que ya le saben al Disney, y, y sacar sus propias conclusiones, o incluso, eh, juntar configuraciones, y de módulos de ambos jugadores que son buenos, y hacer una configuración revuelta, ¿no? Mixta. Pero bueno, men, vamos con el tema de los patrocinios, que se los voy a decir nada más así por encima, porque, a ver, eh, tenemos para Caramel Core 1, creo que recuerdo que hay uno que, que te sale que cuando la munición está por debajo del 40%, el daño aumenta, ese está muy bien para el Core 1, eh, de Caramel, también me gusta el de Instant Recharge, que te recarga los escudos instantáneamente, a full, cuando tu vida baja por el 15% de, de, de vida, ese me gusta para, para todos prácticamente, casi, eh, eh, y sirve para el Caramel Core 2, Caramel Core 1 también, eh, está bien cuando te bajan la vida más de 15%, regeneran los escudos, para Caramel, eh, Core 1 también está el de, eh, Fire Instinct, que te da por dos en Ace Time, si no me equivoco, son 8% de velocidad de movimiento, y una reducción de cooldowns para las habilidades del Mecha, y cuando llegas a Ace Time, se multiplica por dos eso, lo cual creo que hace 16% de velocidad de movimiento, eh, al Mecha, y también lo, el porcentaje que sea para reducción de cooldowns, vaya en Ace Time, ¿no? Eh, te lo van a dar, eh, en un por dos, así que esa está muy bien para un Core 1, está bien, para un Core 2 yo elegiría otras cosas, el de Fire Instinct está bien, pero, eh, habría otros mejores, para Core 2 también está el de, eh, Ace Batch, Batches, Batches, algo así, el de las moneditas que recoges de Ace, que se llaman Ace, la monedita con la que compras en las tiendas, hay uno que te da dos de vida por cada, por cada monedita que agarres, creo que el máximo de vida que puedes conseguir es de 300 o de 400, pero un Core 2 está bien para que tengas más aguante, para que esté más tanqueado, eh, también está lo de que cuando destruyes un Mecha, regeneras el 10% de tu vida, ese también está bien para Core 2, para más aguante, más vida, etc, etc, eh, también para Core 2 yo pondría, eh, como tercero, el de, eh, Shield, no sé qué, eh, se volví a los nombres, tengo que ver los nombres y los voy a apuntar los nombres y para el siguiente guía se los voy a mostrar y a ver si les puedo tomar captura y mostrárselos y no se les digo el nombre, pero, eh, les estoy diciendo la descripción por si lo ven y lo leen, eh, está bien, hay uno que te da, este, que cuando tienes la vida al máximo puedes ponerte recargadores otra vez y te sube, este, un escudito y se te hace un escudito encima, eso para un Core 2 está bien, está muy nice, súper tanqueado, vey, con escudos, si te, si te hacen modo tanque te disparan y te bajan más del 15% de la vida, regeneras de una a los escudos y te da tiempo de moverte y de salirte y de, y de todo y está muy nice, está muy, muy nice, eh, y hay otros por ahí, pero esto se los digo muy por encima si los ven o saben cuáles son, pues agárrenlos, este, pero después ya les demostró el nombre, que esto me acordé apenas ahorita que empecé a grabar y dije, hey, los, los patrocinios, dije que iba a decir patrocinios, pues se los dijo muy por encima, porque ya les digo que estos videos suelo hacerlos muy súper improvisados, solamente me pongo, abro el juego, pongo así, empiezo a platicar de lo que sé y listo, por eso es que duro tanto tiempo, este, en, en, en explicar cosas, wey, vamos con, rápidamente con los pilotos, porque creo que aquí hay de dos, creo que hay de dos, yo solo les voy a decir rapidísimo cuáles, si vas con Core 1, creo que la habilidad de, de piloto de, de su respectiva piloto, vaya, eh, que es Mila, eh, la habilidad de Mecha de piloto, perdón, es la que más le conviene, porque, por cada 10% de, de vida perdida de Caramel, eh, Caramel va a ganar hasta un máximo de 1% de, 1% de, de daño, de daño más por cada 10% de vida, por lo cual, si no me equivoco, puede ganar hasta un, eh, 9% de daño más, creo, porque si por cada 10% y el 100% es toda su vida, te dan 1%, entonces, eh, al 90, al 90, 90% ya van 9%, ¿no? Por cada 10% te dan 1%, son 9%, porque si te quitan, pues, los últimos 10% de vida, pues, te vas a, los últimos 10% de vida, pues, explotas, ¿no? Te mueres, eh. Entonces, yo creo que llegas al máximo de 9%, eh, si estás muy bajo de vida, y más de daño, más daño para el Core 1. Y si vas con Core 2, creo que el mejor, creo que el mejor es el Divan. El Divan, ¿dónde está? Oh, vaya, oh, bien, lo tengo aquí también, jaja, qué pedo, el Divan es este, ¿no? Y ni siquiera lo tengo. Esto también, eh, este, ajá, la habilidad reducida se convierte en un escudo. Esto es la vida que pierdes, la vida que pierdes, este, te la convierte en escudo. El otro, por cada, por cada 10% de vida que pierdes, este, te da daño. Este, por cada, por cada porcentaje, tanto porcentaje que pierdes de vida, la vida del Mecar perdida, o reducida, se convierte en un escudo. Así que está bien también, para aguantar mucho, mucho, mucho más en modo torreta, men. Este, eh, con el cortos. Así que está muy, muy nice, men. Muy, muy, muy nice. Esto fue una vista más por encima, men. Este, pero yo les voy a traer la de Skylark. Normalmente yo mis guías las voy a hacer más con el tema de las habilidades de piloto, con los patrocinios, con los módulos, con los módulos Tech. Eso va a ser en lo que me voy a enfocar yo normalmente en mis guías, eh, que no son tan, tan, tan súper, súper completas, tan complejas, pero solamente me voy a estar enfocando en eso. Por eso, en la siguiente les voy a traer los patrocinios, o si no, cuando vayan a los streams, que en la descripción de aquí va a estar, eh, el link para, para Twitch, o vienen el viernes. Recuerden que el viernes, el sábado y el domingo haya streams aquí en YouTube. Así que activen la campanita, men, las notificaciones a Full HD 4K para que cuando haga stream aquí vengan. Y aquí mismo yo les puedo decir los patrocinios exactamente de Caramel cuando me los encuentre. Y, y si no, pues ya a la siguiente les digo, voy a, les acerco capturas, las recorto y tengo todos los patrocinios cortaditos, bien abordanaditos, para cuando, cuando les voy a decir, les voy a poner ahí cuáles son los chidos. Pero nada, men, así que yo espero que les haya gustado, men. Ya dijimos lo de las habilidades de Mecha de pilotos, cuáles le quedan bien para Caramel Core, las, las, las configuraciones de módulos Tech, los módulos del Mecha, este, y algún patrocinio así muy por encima. Pero, eh, más que nada está muy bien, así que espero que les haya gustado, men. Ahí los videos, y ya saben, suscribirse, comentar mucho, coméntenme cosas ahí, aunque sean comentarios de hate, pero coméntenme, para que YouTube diga cosas así bien chidas de mí. Arre, arre, o qué, o sea, me retiro, y recuerden que mañana va a haber nuevo video, locochón, nuevo video, locochón, porque el viernes, sábado y domingo va a haber streams, y quiero, eh, al menos intentar que lunes, martes, miércoles y jueves haya video, así que habría cuatro videos subidos a la semana, y los otros tres días serían de streams aquí en YouTube. Así que, eh, me despido por quinta vez, porque, pues, no puedo, esto es problema de, problema de gente que graba videos, no sabes cómo terminar los videos. Bueno, ven, me despido. Ahí los vidrios, y hasta la próxima. Bye.